Hola, buenas, soy Sofía Roch y hoy os voy a hablar del cambio de magnitudes con decimales Bien, y lo primero que vamos a hacer, vamos a trabajar con metros Y aquí tengo 374 metros Bien, el truco que yo tengo es, la última cifra, si me están diciendo que son metros Pues la última cifra lo coloco en los metros, es el 4 Pues vamos aquí y digo el 4 Y después voy poniendo el siguiente El 7 El 7 y el 3 Vale, 374 metros Y me dice cuántos hectómetros son, vale Pues tengo, vamos a quitar lo que no necesito Tengo 374 metros, 374 metros Y me preguntan cuántos hectómetros son Bien, pues lo que yo voy a hacer es colocar mi coma Y tengo que 374 metros son 3 hectómetros 3,74 y puedo decir 3 hectómetros con 74 metros O puedo decir 3,74, 3 que? 3 hectómetros Vamos a escribirlo, 3 hectómetros con 74 o 3,74 hectómetros Bien, cojo mi coma Bien, cojo mi coma Vamos a hacer el siguiente Y me dicen, primero todo a cero 24 centímetros Bien, pues si son 24 centímetros Primero voy a colocar el 4 en los centímetros 24 centímetros Y me preguntan cuántos metros son Pues voy a quitar lo que no necesito primero Para no confundirme Bien, pues tengo que 24 centímetros Son cuántos metros ¿Cuántos metros? 0 metros 0,24 Puedo decir 0 metros con 24 centímetros O 0,24 metros Vamos a escribirlo Y el siguiente Me preguntan 10 decímetros Vamos a poner el 10 decímetros ¿Cuántos metros son? Vamos a quitar lo que no necesito Tengo 10 decímetros 10 decímetros ¿Cuántos metros son? Pues 1, 1 metro No necesito ni mi coma ni nada 10 decímetros 10 decímetros es 1 metro No necesito nada más ¿Ok? Bien, pues ahora vamos a trabajar Con litros Vamos a hacer otros ejemplos Con litros Y vamos a cambiar La cinta Y vamos a poner Litros Vale Bien Ahora nos dicen 36,7 litros ¿Cómo pongo yo eso? Pues como veis Este número Es el que me está indicando Los litros Por así decirlo ¿Vale? Entonces yo voy a colocar Este 6 En los litros Voy a colocar aquí El 6 Y ahora coloco el 3 36,7 36,7 Tengo 36 litros Coma 7 Yo puedo decir 36,7 litros Tengo 36 litros Coma 7 Bien Me pide ¿Cuántos decilitros tengo? Bien Voy a quitar lo que no necesito Porque me preguntan Decilitros Tengo 36 litros Coma 7 O 36,7 litros ¿Vale? Y me dicen ¿Cuántos decilitros tengo? Pues lo único que tengo que hacer Es cambiar la coma Y como la cambio aquí No necesito nada Entonces tengo 367 Decilitros 367 Decilitros No hago caso a esta coma Porque esta coma viene impresa Y no me sirve para nada Lo que yo necesito Y tengo que hacer caso Es a la coma que yo pongo Esto no existe ¿De acuerdo? Tened mucho cuidado con eso Bien Ahora Vamos a hacer El siguiente ejemplo Y me dice otra vez 36 litros Coma 7 O 36,7 litros Pues lo ponemos otra vez Primero voy a poner el 6 de los litros Para no equivocarme El 6 Y ahora voy a poner El 3 36,7 36,7 36 litros Coma 7 O 36,7 ¿Qué? Litros Y me preguntan ¿Cuántos decilitros? Vale Pues voy a quitar Todo lo que no necesito Lo primero Vale Entonces tengo 36 litros 36 litros Coma 7 O 36,7 litros Y me piden ¿Cuántos decilitros tengo? ¿Cuántos decilitros? Decalitros Tengo 3 Aquí pone Tengo 3 ¿Lo veis? Tengo 3 decilitros 3,67 decilitros O 3 decilitros Coma 67 Lo puedo decir De las dos formas 3,67 decilitros Vale Voy a escribirlo 3,67 decilitros Vale Otra vez Tengo 36 litros Coma 7 36 litros Coma 7 36,7 litros Lo importante Y me preguntan ¿Cuántos hectolitros? Aquí ¿Cuántos hectolitros tengo? Tengo 0 No tengo nada Tengo 0 hectolitros 0,367 0,367 hectolitros 0,367 hectolitros Recordad que esto No tenemos que hacer caso Es la coma que nosotros estamos poniendo ¿Vale? Y el último ejemplo Tengo 36,7 litros 36,7 litros Recordad lo importante es antes de la coma ¿Vale? Lo que me dice Y me preguntan ¿Cuántos centilitros? Los centilitros están aquí ¿Vale? Pues no tengo ¿Vale? Pues me dice Nos preguntan 36 litros ¿Cuántos centilitros son? Entonces lo que tengo que hacer es Venirme para acá Ya no necesito mi coma Ya no necesito mi coma Y vemos que 36 litros 0,7 son 3,670 centilitros 3,670 centilitros Bueno, espero que haya quedado un poco claro Muchas gracias Adiós